Hola amigos, nos encontramos aquí en el Parque Central del Cantón El Carmen, pues gustosos de tener aquí presente al Dr. Carlos Zambrano Argandoña, quien es hijo del señor Pedro Tobías Zambrano Vera, quien hoy día ha recibido un gran homenaje póstumo por toda su labor. ¿Cómo se siente el hijo de Pedro Tobías al saber que su padre hizo tanto por este cantón y que hoy lo están reconociendo? Muy feliz, muchas gracias por la oportunidad ante todo, muy feliz, pero también lamento que en su momento justamente él no hubiera podido recibir este homenaje. Bueno, mejor es tarde que nunca. Sin embargo, el Carmen lo reconoció y eso ha sido muy grande y él siempre quiso mucho, mucho al Carmen. Bueno, mediante la biografía que se ha tomado de don Pedro Tobías Zambrano, hemos conocido que él fue un hombre muy desprendido, que realizó varias donaciones. ¿Cuáles de ellas realizó? Mira, lo que ocurre es que yo creo que él entendió algo muy importante. En esta vida se está tan solo de paso. Él decía siempre esa frase, estamos de paso. Y tenemos que dejar algo para que nos recuerden. Recuerden. ¿Y cómo tú dejas algo para que te recuerden? No es solamente enlegarle a un hijo algún bien material. Tienes que darle a la colectividad, a esa conciencia colectiva, para que esa conciencia colectiva te rememore. Y él justamente quiso hacer eso. No fue un hombre muy educado. Y una de las vertientes grandes que él tuvo justamente fue el impulsar la educación. Ahí está lo que se hizo a nivel de la donación para la Universidad de Laica, el Loyal Faro de Manaví, 5 hectáreas. Antes de que Chone tuviera universidad, lo tuvo el Carmen, gracias a eso. Chone lo tuvo posteriormente cuando ya justamente se donó el terreno de la aviación. Nadie quería donar. Vamos a lo otro. Los colegios que se, en sentido técnico agropecuario, que él impulsó también. La preocupación persistente que tuvo sobre justamente algo tan grande como es tener un lugar donde las personas puedan enterrar decentemente a sus seres queridos. Y él también se preocupó en ese sentido. Y más allá, todas las inmensas obras de caridad que él de alguna manera prodigó. Porque tuvo en claro algo. En esta vida, uno no se lleva nada. Pero quedó su nombre. Entonces, 28 años después, eso que quede claro, 28 años después, se le reconoce. Pero esto es algo grande. Grande porque finalmente significa para todos los que nos están de alguna manera escuchando o viendo, significa justamente que debemos actuar, como él decía, con conciencia. Por encima de todas las cosas. Al actuar así, tarde o temprano serán reconocidos. Y eso que lo tengan claro todas las generaciones de las personas que habitan justamente el Carmen. Nacidos o no acá. El hecho concreto es que los pueblos, cuando se es grato con ellos, finalmente no olvidan. Y tarde o temprano se reconoce lo que esas personas han sido. 28 años después, pero finalmente se lo hizo. Qué bien. Y cuéntenos, ¿cómo fue la vida de Pedro Tobías? Mire, él básicamente, insisto, no tuvo oportunidad de educarse. Nació en Pescadillo, que ahora es el cantón Flavio Alfaro, en una montaña. Las montañas había que desbrozarlas. La expansión de la frontera agrícola hacia el norte de Manavia, lo que ahora es actualmente el Carmen, era algo muy complejo, difícil. El viajar justamente a lomo de bestia durante tantos días para llegar a una u otra situación, dificultaba todo. Entonces, el individuo tenía que demostrar que poseía una fortaleza interna grande para sobreponerse a las adversidades que le daba de por sí la naturaleza y que también para practicar uno que otro negocio relacionado con la cuestión agropecuaria requería mucho más esfuerzo del normal. Se ganaba poco realmente. Pero así y todo, como se dice, con la constancia y paciencia que él siempre practicó, de lo poco a poco fue justamente llenando todo el cántaro. Gotita a gotita y logró hacer mucho. Y ahí posteriormente desarrolló mucho su actividad acá en un cantón que lo recibió de una manera muy amable porque era de reciente formación. No estreñía estructuras prefijadas que de alguna manera podían limitar su desarrollo o prejuiciar su desarrollo. ¿Qué quiero decir? De repente hay ciertas localidades donde hay aparentes abolengos de familias. El Carmen fue muy receptivo y lo sigue siendo. El Carmen se compone de migrantes y de personas trabajadoras dedicadas fundamentalmente a la cuestión agropecuaria. Y eso hizo él justamente. Y ese es un ejemplo permanente para todas las generaciones. Ahora, gracias a Dios, tienen una vertiente de agroexportación, bien o mal a veces. Eso hay que analizar bien ese tipo de economía. Pero la economía del plátano es algo interesantísimo y el Carmen ha progresado enormemente. Mucho más que en otras partes, que le diría yo. Y me alegro mucho por eso. Bueno, también vemos que la gente tenía mucho cariño por él, ¿no? Lo que también nos llevó a poder ser presidente del consejo aquí de Alcármen. La atención de la política, al principio, mira, él tenía un limitante a veces para entrar a la escena pública. Porque él decía siempre, yo no soy un hombre muy preparado. Entonces, él tenía, a veces no quería. Pero yo creo que ya con el tiempo y los años, él tuvo un poco más de fuerza interna y decir, bueno, me voy a sobreponer a eso. Y voy a intervenir. Y siempre lo estigmatizaron un poco por eso, de hecho. Pero sin embargo, con voluntad férrea, él logró seguir adelante y logró demostrar lo que sí podía hacer como ser humano, como persona, que es realmente en los hechos, donde las personas demuestran lo que son. Los títulos son importantes. Pero eso no es lo más importante en un ser humano. Lo más importante en un ser humano son los resultados. Y en esos términos, en los términos de los hechos, los facts, él demostró mucho. Y demostró que podía servir a la colectividad y podía servir a los demás. Lo hizo, después ingresó en la política, primero como concejal, luego vicepresidente, finalmente luego logró ser presidente del municipio por elección popular, evidentemente. Porque ese era el término exacto para los alcaldes, que ahora se llaman. En ese momento eran presidentes municipales por elección popular, insisto. Logró finalmente ser elegido para ese puesto y él llevó adelante una serie de acciones que tuvieron que ver esencialmente con el desarrollo del Carmen. Lamentablemente, se enfermó, se enfermó gravemente. Una enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba. Por eso tuvo que dejar muchas de sus aspiraciones que ya las tenía en mente. Y sin embargo, algunas de ellas perduran todavía. Está, por ejemplo, lo del cementerio, lo de maicito. Hay muchas cosas que él ha dejado como legado. Y quizás el legado más grande que dejó es justamente la honestidad, el desprendimiento y la capacidad de sobreponerse a las adversidades que tiene la vida para seguir adelante. Para luchar por más altas que sean las montañas. Mientras más se luche justamente, mayor es el mérito de lograr culminar esas montañas. Y como padre, ¿cómo lo recuerda usted? Bueno, él, a mí, él no, yo debo decirlo en lo personal. Pues yo soy doctor en sociología, tengo otro posible doctorado en estudios latinoamericanos. Soy miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador para aquellos que justamente lo criticaban tanto. Yo hasta me río, lo criticaban tanto porque no era un hombre educado. Yo tengo ya libros publicados, tengo artículos científicos indexados, un poco de cosas. Pero él a mí no me entendía, pero hay algo importante. No me entendía porque decía, bueno, este hijo, o sea, él andaba siempre en el ámbito de la ganadería, ¿no? Y yo pues andaba por otra línea, ¿no? Porque eso es lo que me gustaba, la historia, la sociología, la economía, la ciencia política, porque sí, utilizo en mis análisis eso. Pero siempre me apoyó. Cuando justamente para mis libros él siempre me apoyó. Cuando ya me fui a estudiar a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, también me apoyó. Y es claro, él apoyó todo lo que era educación, porque básicamente a él le hizo falta eso. Y él no se pudo educar, insisto, porque nació en una montaña. Si él hubiera nacido en otras condiciones, créame que ese hombre, y digo ese hombre con el mayor orgullo y el mayor respeto, ¿qué es lo que no hubiera logrado si hubiera tenido educación? Porque así, sin tener mayor educación, logró tanto. Imagínese lo otro. Siempre recuerden esas tres palabras. Paciencia, constancia y tener conciencia en los actos. Es decir, conciencia quiere decir proceder bien. Él decía una frase, quien obra bien, bien se ve. Esa era una de sus frases. Otra frase de él, usted puede perder el dinero, pero no pierda el tiempo, porque el tiempo es irrecuperable. Valore el tiempo. Otra frase de él también, para la posteridad. Pérdida adelante no es pérdida. Quiere decir, si usted pierde algo en este momento, pero eso le va a posibilitar alcanzar algo mayor a futuro, no importa, siga adelante y lo logrará. Pérdida adelante. Pobre Dean. Pérdida adelante. Gracias por ver el video.